Inducción de las partes del cuerpo Primera semana Advierte el espacio que ocupan tus labios en el espacio Siente la cantidad de espacio que precisan tus labios en el espacio Nota el espacio que ocupan tus mandíbulas en el espacio Advierte la cantidad de espacio que precisan tus mandíbulas En el espacio Siente el espacio que ocupan tus mejillas En el espacio Y la cantidad de espacio del que se adueñan tus mejillas En el espacio Nota el espacio que ocupa tu nariz En el espacio Percibe la cantidad de espacio que precisa tu nariz En el espacio Siente el espacio Siente el espacio que ocupan tus ojos En el espacio En el espacio Y nota la cantidad de espacio Del que se adueñan tus ojos En el espacio En el espacio En el espacio Y ahora Fíjate en el espacio que ocupa tu frente En el espacio Hasta las sienes Hasta las sienes Percibe la cantidad de espacio que llena tu frente En el espacio Advierte el espacio Advierte el espacio que ocupa tu cara En el espacio Nota la cantidad de espacio Nota la cantidad de espacio Que precisa tu cara En el espacio Y ahora Advierte el espacio que ocupan tus oídos En el espacio Percibe la cantidad de espacio Del que se adueñan tus oídos En el espacio Siente el espacio Siente el espacio que ocupa tu cabeza En el espacio Nota la cantidad de espacio Que precisa tu cabeza En el espacio En el espacio Y ahora Advierte el espacio que ocupa tu cuello En el espacio En el espacio Y percibe la cantidad de espacio Del que se adueña tu cuello En el espacio Percibe el espacio Que ocupa la parte superior del torso En el espacio En el espacio La densidad De espacio Que ocupa en el pecho Las costillas El corazón Y los pulmones La espalda Los homóplatos Y los hombros Nota la cantidad de espacio Nota la cantidad de espacio Del que se adueña la parte superior del torso En el espacio Fíjate Fíjate En el espacio Que ocupan tus miembros superiores En el espacio Y el peso Y el peso del espacio En el que están En el espacio Desde los hombros Y la parte superior de los brazos Hasta los codos Y los antebrazos Advierte La cantidad de espacio Que ocupan tus muñecas Y manos Observa ahora el peso Del espacio En el que tus brazos Están En el espacio Advierte La cantidad de espacio Que invade la parte inferior De tu torso En el espacio En el espacio Desde el abdomen Y los costados Hasta las costillas Y la parte inferior Y la parte inferior De la columna Y espalda Nota la cantidad de espacio Que ocupa la parte inferior De tu torso En el espacio Siente el espacio Siente el espacio Que ocupan tus extremidades inferiores En el espacio Desde las nalgas Y las ingles Hasta los muslos Hasta los muslos Percibe la densidad Del espacio En el que están En el que están Tus rodillas El peso El peso de las espinillas Y las pantorrillas Percibe la cantidad Percibe la cantidad de espacio Que ocupan tus tobillos Y pies Hasta el dedo En el que están En el que están En el que están Siente la densidad Del espacio Que tu cuerpo invade En el espacio Y ahora Advierte El espacio Alrededor de tu cuerpo En el espacio Percibe la cantidad De espacio Que ocupa El espacio Mismo Alrededor de tu cuerpo En el espacio Y siente Y siente El espacio Que toma Ese espacio En el espacio Percibe el espacio Percibe el espacio Que la habitación Ocupa En el espacio Nota la cantidad Nota la cantidad De espacio Del que se adueña Esta habitación En el espacio En el espacio En el espacio En el espacio En todo el espacio Ocupa En el espacio Y la cantidad Y la cantidad De espacio Que ese espacio Que ese espacio En el espacio En el espacio Gracias por ver el video. 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 Gracias.